Este escenario deportivo se vistió de gala para recibir a uno de sus hijos ilustres, un hombre que durante más de 60 años le entregó con pasión y amor su vida a una de las disciplinas con las que muchos atletas vallecaucanos han conseguido la gloria. Hasta las lágrimas se me ha perdido porque he visto a esos alumnos de hace 30, 40 años y es indescritible. Yo creo que a nadie le ha pasado. La noche brilló en el momento en el que Francisco Choice entró al recinto donde era esperado con aplausos, abrazos y palabras de agradecimiento por amigos, exalumnos y colegas que fueron parte de su carrera como entrenador de la Selección Valle y de la Selección Colombia de voleibol, deporte por el que aún palpita su corazón. Cuando uno escoge o toma el voleibol y permanece un tiempo ya se vuelve algo para toda la vida. Por eso me complace, me hace feliz ver a mis alumnos todos, la mayoría profesionales y hombres de éxito. Cuando se ven los resultados es por algo y este señor creo que influyó muchísimo para que el voleibol del Valle del Cauca llegara a donde está ahora. Atrás quedan las glorias y las medallas, pero nadie se olvida del gran legado de este hombre, por lo que más de 200 personas estuvieron presentes en este homenaje que Francisco agradece con lágrimas de emoción. Es incontenible, yo traté de decir, soy fuerte, voy a aguantar, pero viendo caras, rostros, amigos, la mayoría los reconocí, otros me tuvieron que decir yo soy fulano, pero triunfadores todos. Es mi mayor felicidad porque contribuí en una sociedad que harta falta le hace la formación de personas. Nosotros vinimos de Estados Unidos especialmente para celebrarle a Francisco Ochoa y darle las gracias. Sus exalumnos destacan las cualidades que distinguen a esta gloria del deporte y le agradecen su invaluable aporte al voleibol y los logros obtenidos a nivel nacional e internacional. La entrega a sus estudiantes, la exigencia, la disciplina y toda una enseñanza que nos sirvió para la vida. Él nos decía, yo prefiero perder con personas a ganar con guaches. Era como un padre para nosotros y cuando un padre en ese tiempo hablaba, uno le ponía cuidado. Las personas que hicimos deportes anteriormente y que tuvimos el privilegio de recibir todas las enseñanzas de un gran maestro como Francisco Ochoa, hoy gozamos de muy buena salud. El papá del voleibol Francisco Ochoa, una leyenda viva que sigue dejando huella en todas las generaciones de esta disciplina en nuestra región.